Un poco vacilando entre algunas opciones, de hecho tenía profesores que decían que a lo mejor yo podía estudiar para ser abogada o para ser profesora y al final empecé a optar por una opción más numérica porque tenía muchas ganas de trabajar en empresa. Lo que yo recuerdo mucho es el preuniversitario porque realmente yo había estudiado 13 años en un colegio de chicas, religioso, muy estricto, muy bueno y de repente me encuentro con una masa de estudiantes todos muy ansiosos, con muchos sueños y también nerviosos por ingresar a la universidad. Entonces era gente de todas partes del país, obviamente chicos y chicas, todo era muy nuevo, muy novedoso para mí y era una mezcla de nerviosismo, también de ambición, era una época muy bonita. Y luego profesores eran excelentes, también recuerdo a María Elsa Viteri porque luego ha sido un personaje público y sobre todo porque una persona que era tan brillante en la parte técnica para instruirnos era una persona muy cariñosa y que sabía muchas cosas también de nuestras ilusiones personales durante la carrera. Entonces sabía cómo nos llamábamos los unos a los otros y a pesar de que era tan estricta y que realmente todos estábamos muy ansiosos, ella conocía esa parte de nosotros, era una cosa impresionante. Lo que yo creo que la universidad me dio y que la semilla está ahí es para no tener miedo, realmente atreverse, desafiarse a sí mismo y equivocarse, fracasar como parte del mismo proceso. Y eso sí que uno lo aprende en su casa, en las escuelas, en la universidad, con grandes profesores, en grandes instituciones para formarse. Y al final, en el día a día, claro, uno escucha eso y dice, wow, qué miedo, tengo que presentar delante de estas personas, pero te das cuenta que son, tú eres un profesional como otros profesionales y ellos también. De hecho, también te das cuenta que no todo el mundo es perfecto a veces en hablar otro idioma, que a veces uno tiene mejor preparación que ellos en muchas cosas y sobre todo yo creo que está mucho más dispuesto a dar más. Y eso es clave para el éxito. Creo que eso también la universidad me dio, aprender que hay que desafiarse con sueños y que hay que trabajar para ellos y que no importa, o sea que hay que intentar. Ya casi año y medio, casi dos años decidí regresar, o decidí un poco antes, pero decidí regresar. Tenía muchas ganas también de cierta manera de devolver un poco lo que yo he recibido aquí, porque aquí empezó todo. Entonces, mi familia está aquí, pero tenía muchas ganas también de probar en mi país y de contribuir en una empresa. Tengo la fortuna de estar ahora en la CNT, que es una empresa con grandes sueños y también con mucha gente que se esfuerce. Si me preguntas qué le diría a los estudiantes hoy en día, yo lo que les diría es que el Ecuador está hecho por ellos, que ellos son el presente. O sea, que no pensemos como estudiantes, ah, vamos a hacer el futuro, en el futuro seremos unos grandes profesionales. Realmente el Ecuador de hoy se hace con gente como ustedes. No hay que tener miedo a equivocarse. La equivocación, el fracaso es parte del proceso. Entonces los invito a atreverse, a soñar y sobre todo a invertir muchísimo tiempo en definir cuál es ese sueño, cuál es esa visión, qué es lo que ellos quieren conseguir, porque seguramente ese es el mejor aporte que ellos van a poder hacer a la sociedad y seguramente para ser felices. Mi nombre es Silvia Glass, soy y seré Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!